Estamos aquí con el Dr. Perrone, ese es el tema que nos convoca. ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien? Todo bien. Pero antes te voy a traer otra consulta, porque recién repasábamos esta publicación de la revista Nature, que en su editorial se detiene en la propuesta de Javier Milley y dice lo que ocurriría con la ciencia argentina si Javier Milley fuera presidente. Y es más, a Ventura dice esto, no debería ser una opción reducir el apoyo a la salud y la ciencia y dice que los líderes de una nación deben trabajar en estrecha colaboración con los científicos. Pero más allá de esto, ¿qué significa que una revista científica como esta, qué peso tiene, qué importancia tiene una publicación? Nadie publica en una revista de este tipo como Nature, como es en New England, Journal of Medicine, sin que lo que publica sea revisado por pares. O sea que no es una opinión de una persona en una revista, sino que es la opinión de a veces grupos de personas importantes, 20, 30 personas, que revisan lo que va a publicar a ver si es correcto lo que están diciendo. Y le puedo asegurar que no solo las revistas científicas son útiles para la ciencia, sino que si no se desarrolla la ciencia en un país estamos en un problema. No en Argentina, si no se desarrolla en cualquier parte del mundo, estamos en un serio problema. ¿Por qué? Porque sobrevienen inconvenientes como el que está pasando ahora con el streptococco, que acaba de comentar, el streptococco piógeno, el streptococco grupo A. Últimamente, en los últimos años, era una faringitis. ¿Y ahora? Y ahora se han tornado un poco más agresivos. Hay una variedad que se llama, parece la marca de un auto, M1UK. Claro. Esa variedad parece más agresiva y pasa de ser a veces faringitis a tomar los pulmones, neumonitis, a tomar todo el organismo, septicemia, y ha provocado. El año pasado creo que hubo 70 casos reportados. Estamos hablando de los que se reportan. Tenga en cuenta que muchos casos no se reportan. Y ahora pasamos a 380, casi 400 casos. Ahora, ¿esto es fácilmente identificable o puede pasar como una gripe? Es sencillo. ¿Usted tiene un dolor de garganta? En vez de ir al bergulero de la esquina, a la señora del kiosco, a su mamá o a su tía, o a las falsas rímolos, como digo yo, porque ni siquiera son rímolos, son las falsas rímolos, que le dicen, toma esto. Va a su médico, su médico dice, tengo una faringitis, le hace un hisopado, controla a ver qué germen es, controla a qué antibióticos es sensible, le comienza a dar un antibiótico, generalmente para este grupo se utilizan los penicilínicos o amoxicilina. Empieza a dar un antibiótico, cuando tiene el resultado del antibiograma, ve si es sensible, si no es sensible lo cambia, le hace un tratamiento completo y esto pasa a ser una soncera, el tratamiento. Porque una vez que uno empieza con el antibiótico específico, aproximadamente en 48 horas, 72 a lo máximo, ya deja incluso de contagiar. Pero hay que tener cuidado, hay que cuidarse, si se encuentra con una persona con una faringitis, distancia, esto se contagia por la vía aérea. Lo que hicimos con la pandemia, perfectamente. Lo que hicimos con la pandemia, el lavado de manos, aislar al paciente que está con fiebre y con estos síntomas, para no contagiar a otros. Y si tiene algún problema, consulte al médico, es lo más fácil de todo. Va a una guardia y le hacen un hisopado a los chicos. Usted se lo debe haber hecho a sus hijos. Claro, sí. Está con dolor de garganta. Va a la guardia, va a ver un hisopadito, empezó a tomar esto. Y a los dos días lo llamo por teléfono y dice, está bien, seguí tomando eso, completá siete días de tratamiento y me lo trae. Bien. Bueno, atento. Las recomendaciones de siempre. Cuidarse y consultar al médico ante cualquier duda. Gracias, Sergio. No, por favor. Gracias.